Yo quiero perder Ya hemos llegado a la tele con cariño No hay nada, no me encuentro en otra vez Voy a dar un poquito más Nunca me encuentro Chorando con mi corazón ¿Dónde estarás? Dile que lo estoy buscando Me muero Si no estoy con ti es la verdad No quiero perder, lo extraño No lo puedo dejar No quiero perder A nadie voy a querer Yo lo quiero como esa Si, así No me importa lo que digan Él es para mí Yo lo quiero como el Me toca el corazón Hoy te canto esta canción Mi amor Yo lo quiero como esa Si, así No me importa lo que digan Él es para mí Yo lo quiero como el Me toca el corazón Hoy te canto esta canción Mi amor Para ti mi amor Donde quiera que estés Si, así Si, así Ahora me encuentro Llorando con mi corazón ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Dile que lo estoy buscando Yo lo quiero como esa Si, así No me importa lo que digan Él es para mí Yo lo quiero como el Me toca el corazón Hoy te canto esta canción Mi amor Yo lo quiero como esa Si, así No me importa lo que digan Él es para mí Yo lo quiero como el Me toca el corazón Hoy te canto esta canción Mi amor No me importa lo que digan Para ti mi amor Para ti mi amor Para ti mi amor No me importa lo que digan Mi amor Dedicado Lo que harás Es un rato